El vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Mario Cuentas Alvarado, inauguró el Tercer Congreso de Minería, Corimín 2023, organizado por la Facultad de Ingeniería de Minas, en el marco de la celebración de sus 50 años de creación, acto que también contó con la participación de su decano, el Dr. Juan Maygua Palomino, entre otros participantes. La autoridad universitaria resaltó las potencialidades de nuestra región en el rubro minero, señalando que Puno fue la región donde se halló la primera joya de oro y la más antigua de Sudamérica, con características propias de la cultura tihuanaco en la fundición de metales. También resaltó que la región de Puno es productor mundial de estaño a través de la empresa Minsur, y muy pronto será exportador de litio, metal, que será esencial para el avance tecnológico. Corimín es un evento para resaltar al egresado puneño. Desde su origen se ha presentado a todos aquellos profesionales que han destacado y se encuentran destacando en la actividad minera, y estoy seguro que en los próximos años que venga vamos a seguir teniendo otras versiones de Corimín. Pero también con alegría vemos cómo el trabajo organizado de nuestros chapters, de los capítulos de sociedades extranjeras, sociedades nacionales, y con mucho orgullo también algunos capítulos formados en nuestra universidad, han hecho posible que se lleve a cabo este Corimín. Posterior al acto inaugural, se procedió con la primera ponencia, a cargo del ingeniero Walter Chura Figueroa, con el tema, tecnologías y mejores prácticas en operaciones mineras, seguido de la ingeniera Everi de Aici Choquequispe, con el tema, seguridad y salud ocupacional, continuando con Karina Ceballos. Evento que contará con 25 ponencias magistrales en el rubro minero, con destacados profesionales y empresarios de la industria minera de todo el Perú y la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!